Hoy, si hoy, 8 concursantes lucharán por ganarse mi primera banner, hay 3 oportunidades, 2 eliminados, el tercero gana, deseo mucha suerte, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Muy buena suerte, eres el ganador, lo siento a los demás, pero es un sorteo, ¿no? Y pues, tranquilice, porque va a haber muchos más sorteos en mi canal, solo estén atentos. Y pues bueno, suerte, bandita, te contacto, si no me contestas en, no sé, en 5 horas, no sé, hasta que te conectes, daré otro ganador, ¿ok? Y bueno, chicos, espero que les haya gustado. Lamento que no hayan ganado, yo quisiera que ganaran, pero así es el juego. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao!